Bueno, continuamos aquí en el programa en contexto y se une a la conversación Mazzin Sánchez Gutiérrez. Ella es parte, ya ha estado aquí con nosotros anteriormente, pero es parte de la Asociación Americana de Diabetes y están haciendo un buen trabajo aquí para ayudar a las personas que tienen diabetes a controlarla o a desaparecerla, si es posible, no sé si eso sea posible, pero vamos a hablar con ella sobre un evento importante que se va a regresar aquí en la ciudad. Así es que me da muchísimo gusto recibirla. Mazzin, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias. Háblame sobre este evento, vamos a comenzar por ahí. Este evento que se llama Step Out, Caminar para detener la diabetes, sería la traducción literal casi casi, ¿no? Sí. Platícanos de este evento. Así es, este evento es llevado a cabo por medio de la Asociación Americana de Diabetes. Es un evento que tenemos anualmente. Nosotros somos una de las ciudades en todos los Estados Unidos que lleva a cabo la caminata y lo que es, es un evento en el que invitamos al público que nos acompañen, pero hacemos una recaudación de fondos para poder apoyar a programas de investigación y comunitarios aquí en Indianapolis. Entonces, todos los fondos que se recaudan por medio de este evento se quedan aquí en el estado. El evento, cada año lo llevamos a cabo en el White River State Park, que es aquí en el centro de Indianapolis. Y este año está programado para el próximo sábado, que es el sábado 27 de agosto. El evento, la registración empieza, inicia a las siete y media de la mañana y la caminata empieza a las nueve y media. La dirección para el evento es el 801 West Washington Street en Indianapolis. Y como comenté, en el White River State Park. Es básicamente donde está el museo, ¿no? Sí, prácticamente. Incluso se les recomienda a las personas que asistan al evento, hay estacionamiento ahí mismo. Pero el evento es gratuito. Tenemos varias organizaciones aquí en Indianapolis que nos apoyan con el evento. El patrocinador principal es Kroger. Entonces, parte del día, pues obviamente la caminata que inicia, como mencioné, a las nueve y media. Normalmente dejan a los corredores porque hay una... La caminata es de una milla y media, pero también tenemos los cinco kilómetros que se pueden correr, que es por... Si dan el recorrido completo por el canal ahí en el centro. Ok. Eso es lo que te iba a preguntar, porque te iba a preguntar, entonces no es un maratón. No. Pero sería como un maratón, ¿no? O medio maratón, ¿no? Pero... Pero si las personas quieren correr, corren. Si no, realmente es una caminata. Sí. Entonces, normalmente, pues los niños y adultos que quieran caminar ya es el segundo grupo que inicia, pero es aproximadamente, yo diría, menos de diez minutos de diferencia entre los dos. Aparte de la caminata, vamos a tener actividades para niños, van a tener una clase de zumba grande para todos los asistentes. El evento es gratuito si quieres participar, pero en realidad lo que mucha gente en la comunidad hace, ellos crean sus propios equipos de los que quieren caminar con ciertos grupos. Muchas organizaciones o empresas nos apoyan creando sus propios equipos y recaudando fondos por medio de sus organizaciones. Y mucha gente lo hace por beneficio propio, en el sentido de que tienen algún familiar que haya fallecido debido a complicaciones por la diabetes o en muchas ocasiones también es porque alguien dentro del grupo de su familia o amigos es diabético. Uno de los grupos que ya llevamos varios años que iniciamos se llama los red striders. Los red striders son personas que son diagnosticadas con diabetes que por ser red striders o diabéticos les dan una camisa de cierto color rojo, su gorra y caminan como diabéticos. Es un grupo de diabéticos que caminan juntos. Ahora, de esto nadie se va a ganar una medalla. El primero que llegue no se va a ganar una medalla, pero lo que realmente van a ganar es una mejor salud. Claro que sí. Porque ese es el propósito básicamente e inmediato de esta marcha. Sí, así es. Y no solamente el crear conciencia también, es apoyar, porque parte de la recaudación que se lleva a cabo por medio de la caminata, la mayoría de los fondos que se recaudan es para investigación. Entonces, la organización del 2001 al 2004 recaudó 8.2 millones de dólares a nivel nacional para la organización, pero parte de esos fondos, yo diría que un 51% por lo que estuve leyendo de las cifras, y perdón, no es de 8.2 a nivel nacional, es 8.2 a nivel estatal desde el 2001. Y el 51% de los fondos van estrictamente a investigación. Entonces, como tú sabes, aquí en Indianapolis tenemos una presencia muy fuerte de empresas farmacéuticas, que es por ejemplo Elay Lili, Roche, y ellos hacen mucha investigación en cuestión de diabetes. Claro que hay otras un poco más pequeñas, pero el dinero que se recauda normalmente va a ese tipo de estudios que se realizan, también para programas, y puedo hablar un poquito más de eso, pero en sí el evento es familiar, es completamente gratis. También vamos a tener de algunos de nuestros patrocinadores que nos brindan también mucho apoyo. Van a tener un tent y van a tener servicios, varios clínicas o partners que tenemos nosotros, que trabajan con nosotros, van a estar haciendo screenings de diabetes. Entonces, si te interesa irte a checar, no te cuesta absolutamente nada, te checan tu presión, te checan, es como un chequeo muy básico, pero algo que te puede salvar la vida. Entonces, es muy importante que la gente aproveche de ese tipo de fuentes y de eventos que les pueden ayudar. Ahora, en este evento en particular, ¿cuáles son las diferentes formas en las que podemos colaborar financieramente en este caso? Sí, de hecho, tenemos una página en la que uno puede entrar, incluso si uno entra a Google y pone Indiana American Diabetes Association, ahí está nuestro evento y hay una página donde uno puede crear su propio equipo, incluso no es muy tarde para crear equipos, incluso tengo este, tengo la página aquí que es www.diabetes.org. Sí, y esa la ponemos, y si podemos poner el gráfico nuevamente, porque ahí muestra, ahí está abajo, diabetes.org es la página de... Diagonal IndieWalk, entonces si algún miembro de la comunidad desea participar, puede hacerlo directamente por medio de la página, o también el día del evento se pueden presentar a la preregistración que empieza más o menos a las siete y media de la mañana, para que puedan registrarse y hacer su donación. Ok. Entonces así, o simplemente en ir y apoyar, este, en el sentido de que sean más involucrados por medio de la comunidad. Ok, y obviamente esto es muy importante porque es el primer paso para saber cómo manejar la salud de uno, ¿no? Sí. Y no al revés, ¿no? Que se deje uno manejar por estas cosas. Mas sí vamos a hacer una pausa y vamos a regresar hablando sobre la diabetes. Y vamos a compartir un poco de tu propia historia como portadora de esta enfermedad y obviamente los consejos que tú misma le puedes dar a las personas. Así es que vamos a regresar con Mazzin Sánchez-Gutierrez aquí en el estudio para hablar sobre esto, la diabetes. No se vaya. Mazzin Sánchez-Gutierrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrez